Es nuestro enemigo a partir de ahora Hay que liquidarla, ¿está bien? Bueno, primero que me saque los unos que me puso Sí, a mí también Chicos, ¿a Fran lo vieron? No, no lo vimos, Feli Bueno, ¿qué charlan? Estamos armando un plan así para joder a la vieja de literatura, nos tiene podridos Yo participo porque no me la banco, ¿eh? Pará, ¿alguien sabe si tiene auto? Ah, esa es buena, esa es buena porque le cortamos los frenos a la vieja... Bueno, no, no, pará, pará, pará Igual puede ir por ahí, le revetamos la rueda, rompemos un vídeo Por favor, le vamos a algo en seis, no chiquitina, por favor ¿Pero qué se te ocurre? Una estupidez que se le va a ocurrir Pará, 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 déjalo hablar, estamos en tiempo de democracia Chicos, ¿están todos juntos? ¿En qué andan? Nada, que a Javier se le ocurrió algo para frenar a Carmen Ok, perdamos el tiempo, dale Javier Bueno, pará, esperá Yo lo que propongo es que hagamos una carta formal, ¿sí? Al señor director ¿Eh? No sirve No, no sirve, no, no sirve No, no sirve, y además vos qué te metés, no te hizo nada a Carmen o a vos Bueno, ¿ustedes no dicen que discrimina a los lindos? Por ahí se puede llegar a meter conmigo en algún momento Ah, no, disculpá, no nos habías dado cuenta Mira, tenemos un sexe Bueno, no, 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 a mí me parece bien la idea de él Bueno, a ver, ¿qué le ponemos más o menos? Algo como señor director Los alumnos, bueno, sí, unos, los alumnos de cuarto año queremos expresar nuestro más anérgico repudio frente, no sé, a la actitud permanente de hostilidad por parte de la profesora Carmen. Bien, bien, bien. ¡Fran! 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 ¡Francisco! ¡Mía! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quería hablar con vos, justo. Mirá, yo también te estaba buscando. Bueno, pregúntame. Ay, Fran, eh... Ay, hermano, yo... ¿Sabés qué? Yo no sé nada de vos. Nunca hablamos. Por ejemplo, no sé por qué te dicen gaucho. Ah, supongo que porque soy de Santiago del Estero y los porteños creen que todos los que viven afuera de Capital Federal son gauchos. Ay, ¿qué? No, ¿no es así? Bueno. ¿Vos me querés conocer? ¿Por qué no te mandás de una? Eh... Laura, Laura. ¿Te sigue pasando algo con ella? ¿Seguís pensando? ¿Te la sacaste de la cabeza? Podría decir que me la sacaron de la cabeza. ¿Y Lucas? A ver, Lucas, ¿estás de novio con él? No, no, ni ahí. ¿No estás loco? No, te lo pregunto en serio porque me cayó muy bien ese chico. Estaría bueno que estén de novio. No, no, no estamos de novio. Lo hice solamente para que Manuel le moleste un poquito nada más. Igual todo bien. Todo bien, pero no pasa nada. ¿Qué dupe? Hablé con Francisco. Me dijo... me dijo que no le interesaba más Laura. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué, no te pone contenta? No, porque a mí Michi me dijo que no me da ilusiones con Francisco porque voy a terminar mal si sigo así. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Michi? ¿Todo el tiempo le haces caso a ella? Obvio que le voy a hacer caso. Me dice que Francisco no está copado conmigo, ¿entendés? ¿Y sabés qué? Soy una tarada porque yo pensé que íbamos a terminar como la pareja de amarte duele. ¿Qué? ¿Por las diferentes clases sociales? No. Ni por eso ni porque no hablamos mexicano. En realidad es por el amor, ¿entendés? Por ese gran amor que tenía... Obvio que le cambiaría el final porque yo ni lo... No, no, no. No, me lo cuente. Dije que la voy a ver. No, no, no. No te das drama porque no tengo ni principio, el único nudo que tengo, la tengo acá y el final lo voy a venir a hablar. Bueno, lo único que te voy a pedir es que te olvides de Michi porque lo hice por envío, ¿sabes? Pensé que podía corregir, pero evidentemente ustedes necesitan un vigilante para estar callados. No, profe, ya nos callamos, ¿sí? No hablamos más. ¿Tú piensas que voy a creer eso, Michi? No, prefiero corregir en casa y seguir con la clase. ¡No! Silencio. Antes de empezar con el tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio por televisión alguna vez una sesión de la Cámara de Diputados? No, profe, muy aburrido. Alejandro de la Torre ponía el riesgo. ¡Qué zarpado! ¿Más eran al escenario de la Torre? Esa era la idea. Pero el balazo lo recibió el senador Enzo Bordaveiro. La mafia de la carne se había cobrado una víctima en plena Cámara de Senador. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, sí. Ay, está muy pálida usted. ¿No necesita que la coma...? ¿Podría hablar con alguno de sus alumnas? ¡Papá! Gracias. No, 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 no es a vos mía. Acompañame, que Michi me quiere mostrar algo, pero quiero ver cómo está el licor. La voy a unjar. Eh, mía, ¿por qué no vas con Feli y yo voy a buscar ahí? ¡Vamos! ¡Luca! Muy linda, pero ¿todos son tus ex? Eh, disculpa, ¿me puedes vender un poco? No, pará, pará, pará un cachito, corazón. ¿Por qué no te sentás? Estoy ocupada ahora, después te atiendo. Anda, anda. Bueno, vaya, vaya para ahí. No puedo creerlo. Todos mis ex... No, ahora te digo uno. Te digo uno que me rompía la cabeza, pero todo el tiempo me decía lo que tenía que decir. ¿En serio? Mira, te juro, lo hubiera matado. Pero igual, te digo la verdad... ¡Ay, cómo locas! Las cuido las fotos, ¿no ves que las cuido? Porque son un tesoro. Te quiero hacer una pregunta. Querida. Nosotros somos rellenitas, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Por qué si vos tuviste tantos novios yo no puedo estar con Francisco? O sea, vos me decís, no estés con Francisco, no estés con Francisco. ¿Y por qué no puedo estar con él? No, 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 no. Acá hay algo mezclado. Sí. No, separemos las cosas. Yo no te estoy diciendo que Francisco no puede estar con vos o no se puede fijar en vos por un tema de contextura, de robustita, de gordita. No estoy diciendo esto, mi amor. Yo te digo que él no se fica en vos, no por el físico, es una cuestión de onda, mi amor. Onda. ¿Entendés? No. Ah, empecé de vuelta. No, todo de vuelta no, mi amor. Lo que estoy tratando de avisarte es que no te enganches demasiado porque por ahí es algo, viste, que no pasa y vas a andar por ahí llorando por los rincones, ¿entendés? ¿Qué es eso? Michi, no te metas. No, sí me meto porque le quiero ahorrar lágrimas a tu amiga, lágrimas, pañuelos y demás, ¿entendés? Francisco, Francisco, ven. ¿Querés salir esta noche con Feli, con Lucas y conmigo? Sí, claro, buenísimo. Claro, vos no te hacen nada porque tenés coronitas. ¡Adiós! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡Milón, por Dios mío! ¡Milón, por Dios mío! ¡Milón, por Dios mío! ¡Milón, por Dios mío! ¡Milón! ¡No te quiero bancársela! ¡No! ¡Bueno, Milón! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, me parece a mí me gusta, es el final del top rock! No, 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 no.